Seguiste moviendo como vos sabés con tanta destreza Hace que me loqueca esa boquita rica cuando me besa Cara de santa pero es una demonia por naturaleza Cuando es con ella en la calle siempre genera una controversia Y a mi que poco y nada me importa lo que se piensa Al fin del día soy quien te come pieza por pieza Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Me desenfoco me tiene en lo que por si acaso Si vos fueras la jueza no dudo que hagan hacer caso Lo que tienes atrás no interesa si jodan pro mazo No son competencias vos sabias que son mazo mazo Me mando una foto me dice hoy voy con la mire, la mire Ay se te ve la tanguita violeta floutine Con tu culo parece que yo me saque el kine Si no me matan de acá cinco años te busco en un Lamborghini Me mando una foto me dice hoy voy con la mire, la mire Ay se te ve la tanguita violeta floutine Con tu culo parece que yo me saque el kine Si no me matan de acá cinco años te busco en un Lamborghini Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Y no me canso de darte, no me canso de mirarte La number one, la gana no se van a quitar Menos si me seguís buscando como voy a olvidarte Menos con ese culo que una obra de arte Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Y no me canso de darte, no me canso de mirarte Y no me canso de darte, no me canso de darte Y por más tiempo que pase siempre serás algo aparte Ya, 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 ya No, 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 no.